Más de un millar de agricultores franceses han bloqueado carreteras que unen el país con Alemania y España en protesta por la caída de los precios de los alimentos atribuida a la competencia extranjera. Agricultores franceses bloquearon el domingo otobias a España y Alemania para poner fin al ingreso en el país de productos extranjeros que, aseguran, los están llevando al borde de la quiebra, según The Guardian. Los agricultores de la región de Alsacia han utilizado tractores para obstruir seis rutas desde Alemania, en un intento de detener los camiones que cruzan el ring cargados de mercancías agrícolas. Esperan que el bloqueo se prolongue hasta el lunes por la tarde. Una docena de camiones se han visto obligados a dar marcha atrás en la frontera alemana desde el inicio del boicot, según el sindicato de agricultores franceses FUTSEA. La acción se produce después de una semana de protestas de agricultores franceses, con bloqueo de ciudades, carreteras y sitios turísticos en diferentes partes del país, por la caída de los precios de los alimentos, que atribuyen a la competencia extranjera así como a los supermercados y distribuidores. Los agricultores creen que sus competidores alemanes tienen ventajas en el mercado ya que la mano de obra es más barata en Alemania, hecho que reduce el coste de producción en el país.